¿Qué son las casas de venta? Aquí se paga de tasas al año 1100, 1200 al año. Estamos en la Florida que nunca cae ni aire, aquí nunca cae ni aire. Este es el sitio más al sur que tiene Estados Unidos. Por eso es un ambiente casi que tropical. Aquí tenemos ambiente casi que tropical. ¿Qué son las casas de venta? ¿Qué son las casas de venta? ¿Qué son las casas de venta? Estamos pegaditos al mar. En 800 feet, Madeline Avenue turns right and becomes Brookfield Street. Estamos en el alcalde de Lijayacre, Florida. Estamos a hora y media de Tampa, a dos horas de Orlando. Estamos casi que en la mitad de la Florida. La ventaja que tiene aquí es que los tasas son mucho más baratos. Los seguros son más baratos. Por eso es el mejor momento de comprar aquí porque los tasas y las casas y los intereses también están muy baratos. En 50 años no había existido estos mínimos. Ya el gobierno de Estados Unidos quiere subir los intereses. El gobierno de Estados Unidos quiere subir los intereses. Este es el mejor momento para comprar en el Sagüed de la Florida. Muchas gracias.